Hola, ¿qué tal, amigos de Zona de Juego? Estamos en una mesa más de lunes. El día de hoy me acompaña, ni más ni menos. Tengo una visita de lujo, mi amigo, jefe, compañero, Javier Bravo, quien el día de hoy va a estar hablando de deportes. Pues, oye, tengo que aquí, aquí siempre, aquí a todo el mundo lo tratamos bien y hasta le hacemos así. Y hasta le hacemos así. Y hasta le hacemos así para que se sientan muy consentidos y no porque si es de casa va a ser menos contigo. No, digo, pues terminó el fútbol en el Vajío y pues dije, es buen momento para hacer como una especie de corte de cara, ¿no? No, y aparte anduvimos por Celaya, también este fin de semana fuimos a la semifinal. La verdad sí pensamos que el Celaya iba a estar ahí en la final. Fueron muchos factores ahí que influyeron con el Oaxaca, un juego pues medio marrullero, haciendo tiempo, en la banda de repente con el cuarto árbitro metiéndose. Por ejemplo, iba a haber un saque de banda con un jugador del Celaya y los jugadores que estaban calentando en la banda se metían y brincaban para tapar. O sea, era como si estuvieras viendo un partido de niños de cómo empezaron a jugar. Pero bueno, vamos a, vámonos, ahora sí que vámonos por partes, ¿no? También el León tuvo actividad en Monterrey con Tigres este fin de semana. Desafortunadamente para la gente de acá de León quedó eliminado ante Tigres. Y bueno, también aparte de tenerte aquí para platicar, también tenemos enlace vía telefónica con Julieta Méndez. Julieta Méndez Velázquez, también ahorita la papacho, pero primero que salude. Hola, ¿qué tal, Tavo? Amigos de Zona Franca, Javier Bravo, también un saludo, te mando un abrazo hasta el estudio. Y bueno, sí, como bien dices, se acabó el fútbol aquí en el Bajío, quizá la decepción más grande, porque bueno, León, a pesar de que logró meterse a Liguilla, había hecho un torneo un tanto irregular, iniciando con malos resultados con Javier Torrente, pero en lo que respecta al Celaya, pues bueno, el equipo cajetero, el equipo de los toros, había hecho un torneo, pues bueno, envidiable, ¿no? Quizá uno de los mejores en la liga de ascenso. Y bueno, un gol de visita es el que termina con el sueño de luchar por el medio boleto para el ascenso, el gol que mete el conjunto de Oaxaca, que bueno, lo obliga a Celaya a realizar dos goles más, quizá se va un tanto en lo anímico, y sí termina también con propestos, ¿no? Sobre todo vimos, escuchamos a Ángel Reina diciendo que el árbitro por ahí lo había amenazado, y como bien dices, el juego quizá un tanto sucio de Oaxaca, que bueno, termina con la eliminación de los toros. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita de inicio un poquito en el León. ¿Qué podríamos decir? El León, que como bien señala Julieta, empezó con Javier Torrente dando tumbos, de repente tuvo buenos resultados de visita, después con Gustavo Díaz mejora, tiene algunos problemas con lesiones. Desde tu punto de vista, Javier, ¿el torneo se podría calificar que fue bueno para León por lo que pasó, por llegar a regresar a Liguilla? ¿Tú cómo lo calificaste? Pues no, no se puede calificar de bueno cuando tienes finalmente un cambio de técnico por irregularidad a la mitad, ¿no? Bueno para el Chavo Díaz, bueno para la institución, porque de alguna manera volvieron a encontrar la brújula, no se mejoró lo que se tendría que mejorar. Un comentario que decía Chelis, y que de repente hay que reparar en ello, es lo mucho que se sigue extrañando el fútbol. No sé si a Matosas en lo particular, porque Matosas realmente después de León tampoco ha hecho cosas importantes, pero sí el juego que se logró alcanzar, el nivel de juego, el nivel de producción de jugada, la contundencia, la agresividad, la personalidad que mostraba el club León, no se ha recuperado. Y yo creo que ese es el momento en el que termina este torneo, te quedas todavía esperando un poco más de este equipo. Digo, no es culpa del Chavo Díaz, no es culpa finalmente de los jugadores que pudieron o no estar a su punto, pero el proyecto como tal todavía tiene que remontar posiciones, y creo que se esperaría que para el próximo torneo, no sé si una contratación bomba, pero sí por lo menos empezar a afianzar las líneas, porque creo que esa es la parte más importante. Uno de los méritos que tiene el Chavo Díaz, y por lo cual le atribuyo yo a la regularidad que alcanzó ya para el final del torneo, es que más o menos logró afianzar una defensa que hacía agua con Xavier Torrente. Hacía mucha agua, y creo que esa es una parte importante del mérito que puede tener. Yo creo que al final es un torneo, digamos, para el olvido. Hay torneos en los que te va muy mal, pero que se quedan guardados, como esos torneos insufribles, pero este de plano yo creo que se va para el olvido, se mejora evidentemente en el camino, pero sigue todavía el Club León con mucho por crecer. Y también una defensa que estaba llena de lesiones, un plantel lleno de lesiones. Julieta, desde tu punto de vista, el torneo del Chavo de León en general, ¿cómo lo calificarías? Nosotros sabemos que tú eres muy dura con tus juicios, sabemos que te gusta pelear. Pues bueno, en lo particular yo destaco la garra que hizo el equipo, que tuvo el equipo el fin de semana en el Volcán, porque bueno, como bien lo hemos dicho a lo largo de este torneo, me parece que el plantel que tiene la fiera es muy pobre, y sin duda donde va a tener que reparar la directiva es en el tema de los extranjeros, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero para mí estos quizás fueron una de las peores contrataciones que ha hecho la directiva de Jesús Martínez. Hay jugadores que no llenaron vaya lo que se esperaba de ellos, en el caso de otros que por ahí pudieron quizá dejar mejor sabor de boca, pero bueno, llega el tiempo del análisis, de ver quién se va, quién se queda. Hay jugadores como Mosqueda, ¿no? Que el fin de semana se le dio muy bien, que sin duda se le tiene que brindar alguna otra oportunidad, pero otros tantos que bueno, desde ahora la gente ya pide su salida, y es donde se debe de reforzar. Y me parece que bueno, ante un plantel como el de Tigres, que tienen como jugadores a Ender Valencia, Ismael Sosa, que el Tuca Ferretti no les brinda la confianza, pues bueno, León hizo mucho para tan poco plantel que tiene, la verdad. No, y aparte fueron refuerzos, o sea, finalmente León se la siguió jugando con los mismos de siempre, ¿no? Con Bocelli, con Elías. La misma columna vertebral. La misma columna vertebral, Mejía, que ya venía. Ahí, por ejemplo, ni Álvaro Ramos, ni Cerato, ni ninguno de los extranjeros que de repente llegaron, tuvieron la oportunidad, incluso Juan Correjo, que tiene poquito que llegó, tiene un poco más que estos que mencionamos, tuvo ahí chances con la lesión de Osvaldo Rodríguez, pero sin duda sí ha sido muy, pues muy pobre el desempeño que realizaron, como bien señala Julieta, y cada vez ha venido como a menos, ¿no? Las contrataciones, las primeras vinieron Bocelli, vino Britos, vinieron jugadores, el mismo Arizala, Burbano, Lobo, que como bien dices, ahora que retomas el tema de Matosas, tuvieron otro desempeño, y ahora cada vez viene bajando como la exigencia de un extranjero para León, ya no debe ser tan, a lo mejor tan destacado como había sido. Yo creo que si algo de moraleja se debe de llevar León después de este torneo son dos cosas. Seleccionar mejor a los refuerzos que contratas, porque los contratas no para ver, o para probarlos, los contratas porque vienen a sumar, porque vas a llenar un hueco, que evidentemente va a ser referente en ese lugar, en esa línea en la que lo vas a colocar. Y dos, la importancia de empezar a producir jugadores. Esa cantera esmeralda sigue muy abandonada, sigue muy aletargada. La producción de esos chavos todavía les falta mucho, mucho, mucho. Digo, yo no sé si realmente de las fuerzas inferiores surja, tengan uno, dos o tres, pero hace falta comenzar a ponerle un poco más de empeño a esa producción. Digo, independientemente de que el gobierno te dé un terreno para la universidad del fútbol en Guanajuato, independientemente de eso, como institución grande, sí se espera mucho más la apuesta por los jóvenes, uno, dos, los que se puedan. Seguir finalmente la mística que Pachuca ya tiene. Así es. Y bueno, también para no quedarnos solamente con nuestras opiniones, Javier, hubo un, bueno, Luis Castañeda, que durante todo el torneo estuvo con nosotros precisamente haciendo estos análisis del Club León, también nos regala su opinión acerca de qué le parece el torneo de León. ¿Qué te parece si vamos a escuchar? ¿Qué te parece, Julieta, si escuchamos a Luis? Escuchémoslo. A ver, vamos a escuchar lo que nos dijo. Buenas tardes, Tavo, amigos de la zona de juego. Un gusto poder saludarles en este lunes. Luego de la eliminación del conjunto de León, que este fin de semana finalmente termina su participación en la apertura 2017 al empatar y con el reglamento en la mano y ser eliminado frente al conjunto de la universidad allá de Nuevo León. Un torneo de claroscuros para León que arrancó justamente con la participación de Javier Torrente, un técnico cuya relación se desgastó, cuyas frases sin duda alguna pasarán a la historia como lo que no debe hacer cualquier técnico en el fútbol mexicano o en cualquier país, que es meterse con la afición, que es justamente darle patadas al pesebre, y que de esta forma los resultados tampoco terminaron por respaldar la actividad del estratega argentino quien deja el timón y llega prácticamente como bombero Gustavo el Chavo Díaz, un técnico cuya experiencia se remitía justamente a la liga de ascenso en el fútbol mexicano, un par de buenas temporadas con Celaya que no terminaron por trascender más allá de la buena posición en la tabla general, y que tomaba el reto de una nómina del conjunto de León con protagonismos importantes, con objetivos individuales también, como lo era llegar a los 100 goles Mauro Bocelli, obtener un título de goleo, el lucimiento de jugadores como Elías Hernández o Andrés El Rifle Andrade, quienes con el paso de las jornadas justamente lograron hacer un gran equipo y sumaron incluso cinco victorias consecutivas que al final de cuentas fueron las que terminaron por catapultar a León a una liguilla en la cual fue presa de sus propios errores a lo largo del cierre del torneo, no lograr ganarle a Tijuana, a los Pumas, a las Chivas, equipos que prácticamente estaban eliminados desde la mitad del torneo y que terminaron por complicarle justamente una posición en la tabla general que al final de cuentas los deja fuera entonces de esta liguilla. Si esos puntos se hubieran sumado justamente a lo largo del torneo seguramente podríamos estar hablando de un escenario distinto para el León que al final de cuentas termina mostrando justamente en este partido ante Tigres lo que fue a lo largo de toda la temporada. León los últimos diez o quince minutos teniendo contra las cuerdas al conjunto de los Tigres a una de las nóminas más importantes del fútbol mexicano y demostrando que cuando quiere la fiera puede ser mucho más poderosa de lo que se imagina. Estuvo aún triste dejar justamente fuera Tigres pero se vuelve a quedar en el ya merito en esta ocasión en los cuartos de final. El balance de la temporada es ese, Tau, amigos de Zona Franca me parece que cuando León se decide y cuando León busca ser protagonista ser ofensivo ser contundente lo puede lograr se lo puede creer y sobre la cancha lo puede demostrar. Tendrán que venir cambios seguramente le moverá muy poco a la nómina la directiva del conjunto de León porque a pesar de que tiene nombres de importancia tampoco es que sea una de las millonarias nóminas dentro de esta liga mexicana. Me parece que León más bien está conformando ya una columna vertebral bastante sólida y que ha tenido buenas incorporaciones. Gente como Andrés Mosquera que se ha convertido en uno de los consentidos de esta afición y que seguramente será titular indiscutible a lo largo de la próxima temporada. Ya estaremos conociendo en los próximos días cuáles serán las bajas cuáles serán las posiciones que deberá fortalecer el equipo de León que por lo pronto entonces se nos va de vacación Estavo ya estará regresando el 7 de diciembre a la pretemporada y a preparar el clausura 2018. Va a ser un gusto que nos puedan leer en daleleón.mx donde bueno durante esta temporada del fútbol de estufa estaremos sin duda alguna interactuando de gran manera y bueno pues será un gusto podernos escuchar la próxima ocasión a través de aquí de los micrófonos de la zona de juego. Buena tarde Tabo amigos de Zona Franca. Pues ahí está Javier la opinión de Luis buen punto se nos había olvidado Mosquera porque llegó por cierto Mosquera por la lesión de Burdiz o sea fue ya después también la cuestión ahí con Novareti llega Mosquera pero digamos que fue el refuerzo más acertado y pues ¿qué te parece Javier? Si vamos de lleno antes de seguir precisamente hablar del tema de Celaya también que el Celaya que también se merece esta mención especial llegando ahí a la semifinal de la liga de ascenso y desafortunadamente ahí se ha quedado en los últimos torneos Julieta ¿qué piensas de la eliminación del Celaya? Por ahí ya nos comentabas algo pero ahorita vamos a profundizar Así es bueno creo que lo que pasa en Celaya es bastante triste muy lamentable como bien dices aquí lo lo vivimos quizá algún tiempo con el León aquí la gente la afición lo sufrió mucho nosotros como medio de comunicación tuvimos varios finales varios semifinales donde el equipo bueno hacía grandes actuaciones ubicaba en la zona en la cima de la clasificación general y bueno no trascendía más allá de eso ahora Ricardo Balino pues bueno tenía un equipo un plantel que reforzó con jugadores del máximo circuito en el caso de bueno Ángel Reina y Leobardo López que vinieron de Veracruz después de salvar al equipo del descenso y bueno tuvo el equipo un muy buen desempeño a lo largo de las jornadas llega este partido y bueno un gol como te decía de visitante que hace Oaxaca que Celaya no puede conseguir en el partido de ida prácticamente es lo que lo deja fuera y bueno para la gente se agotan se acaban las posibilidades de pensar en ese ascenso que bueno ahora les restará el clausura para luchar donde tienen que conseguir sí o sí ese otro medio boleto y bueno luchar contra quien ahora resulte campeón en esta final de la apertura así es mientras Julieta nos daba su acertado punto de vista estamos viendo precisamente las imágenes del partido que se dio este fin de semana donde Celaya bueno se lleva la victoria 2 por 1 Javier y bueno desafortunadamente no puede conseguir la calificación a la final veíamos primero el gol del el primer gol del Celaya lo veíamos en imágenes y ahora bueno la afición que sin duda hizo un entradón al estadio Miguel Alemán Valdés precisamente para este encuentro y pues la afición muy conectada con el Celaya Javier no es para menos yo creo que desde el ascenso que tuvieron a la liga de ascenso valga la redundancia este sobre todo el hecho que lo haya hecho por la vía deportiva ¿no? eso es lo que de alguna manera le sembró un público muy fiel que ya estaba muy ansioso los partidos que hicieron de homenaje por ejemplo al buitre butragueño todo ese tipo de circunstancias evidentemente calentó mucho a la afición un equipo que además en lo deportivo se armó bien se armó con gente de experiencia se armó con el mercado nacional además ajustándose finalmente a las circunstancias que tiene como club y un estado Miguel Alemán que vio a su equipo pues realmente en el mismo sentido que León vendiendo cara a la derrota ¿no? finalmente es la liga de ascenso es la liga de ascenso si de pronto se vuelve polémica o de pronto se vuelve criticable la actuación de los equipos en la liga MX y de los árbitros además pues en el ascenso realmente pues desde hace mucho tiempo lo sabemos muy bien es una pachanga y la disciplina de los jugadores la verdad es que el fair play de los jugadores siempre ha dejado mucho que desear y yo creo que es parte de lo que vimos en ese encuentro ¿no? así es Javier y bueno como ya señalábamos un encuentro que se estuvo muy trabado y todo el primer gol fue de Salinas de Celaya por aquí el segundo de Ángel Reina y de Alebrijes descontó Luis Madrigal pero bueno independientemente del tema futbolístico hablamos un poquito con la afición que estaba precisamente bien conectada y aunque un poco desilusionados hablaron acerca de lo que es el Celaya lo que representa para ellos como afición ¿qué te parece Julieta, Javier si los escuchamos? adelante amigos de Zona de Juego nos encontramos en el estadio de Celaya para el partido de semifinales la vuelta aquí entre Celaya y el equipo de Alebrijes la ventaja es para Alebrijes el ambiente sin duda es espectacular el día de hoy aquí en la cancha del Miguel Alemán Valdés ¿qué le ha parecido el trabajo de esta directiva la cuestión institucional todo lo que se ha hecho con el equipo? excelente la verdad sinceramente ha apoyado muchísimo al equipo y aparte le ha dado mucho mantenimiento al estadio que es lo que nos hacía falta ¿qué es lo mejor de este Celaya de esta generación lo que usted ve? los jugadores y el equipo que están formando de hecho la verdad la temporada pasada si nos hacía falta muchos jugadores y creo que con la ayuda de Reina y otros compañeros que se agregaron al grupo nos están ayudando muchísimo ¿cómo les transmitió esa herencia de irle a los toros a sus hijos? de repente porque cuando un equipo está en ascenso de repente los hijos optan por elegir a otros equipos en este caso ¿cómo les ha transmitido eso? creo que desde que nacimos siempre hemos sido toros y la verdad en las buenas y en las malas y te has de acordar que hemos tenido aquí a buenos jugadores Emilio Butragueño Michel Hugo Sánchez Sanchis la verdad sinceramente un equipo que la verdad sinceramente muchos quisieran muchísimas gracias muy amable oye Nicole pues platícame ¿por qué le vas al Celaya? ¿qué es lo que más te gusta de irle al Celaya? pues me gusta pues porque soy celayense ¿no? y porque pues se lleva en la sangre y me da mucho orgullo la verdad irle a mi equipo porque pues es un sentimiento que no se puede describir y este irle al Celaya independientemente de lo que pase hoy ya hace falta que el Celaya esté en primera división ¿no? ya se lo merece ya se ha desgarrado el alma este la temporada pasada estuvimos a medio camino no se pudo pero pero ahorita ya se lo merece la verdad este equipo que tú tú lo ves como para poder ascender ¿cómo lo ves? la verdad lo veo muy preparado lo veo con toda este con todas las fuerzas y sí tiene todo para ascender es familiar el asunto ¿no? toda tu familia le va al Celaya ¿cómo comparten ese gusto que tienen? pues lo compartimos con mucho orgullo mucho amor porque pues la verdad todos somos de Celaya y ya es un plan de cada partido nunca fallar nunca fallar es una tradición ya como para nosotros muchísimas gracias muy amable muy amable platícame cómo sientes tú la pasión por el Celaya los colores y pues principalmente ya hace falta el equipo en primera división otra vez no pues sí bueno yo soy aficionado de corazón bueno estoy aquí todos los sábados siempre pero bueno a mí me motiva mucho ver al Celaya y bueno yo de verdad espero que sí pueda ascender que lo logre porque tenemos muy buena afición bueno yo creo que es esencial que el equipo esté en primera ¿cómo has visto el plantel que tiene jugadores pues son de experiencia ¿te gusta este equipo? ¿tú crees que es de lo mejor que se ha armado en las últimas temporadas? pues sí mira yo creo que es un equipo muy bien armado se ve que los chavos son amigos entre ellos y bueno yo creo que eso hace que logren un mejor juego independientemente de lo que pase el día de hoy ¿este plantel es digamos tiene para pelear tanto en este torneo como en el torneo? bueno yo creo que es cosa de que el equipo siga junto y que no empiecen a tener amistades entre ellos simplemente que siempre sean unidos y que sigan jugando como juegan ahorita pues ahí está Javier estuvimos ahí con la gente de Zelaya que estaba muy animosa lástima del resultado sí aprovecharlo no digo finalmente que no se termine la participación o no se termine esta temporada sin conocer lo que siente su afición digo al final te digo es un equipo que hizo su propio camino no se fue por la vía económica no por la compra de franquicias hizo el ascenso de manera deportiva y evidentemente hacer la hazaña de ahora subir a la primera división en la liga MX también por la misma vía deportiva la verdad es que sería muy meritorio ojalá se logre así y si no pues vamos a ver luego sucede que los jaguares o algún equipo algún equipo que ande en mente ahí que empujan a Julieta a buscar equipos ahí en la primera división oye Julieta ¿ahí estás todavía? sí escuchándolo oye ¿qué te parece? si nos esperas vamos a hacer un pequeño corte y regresando vamos a platicar de la liguilla y para que Julieta nos dé también su opinión de los partidos en América Cruz Azul que fue horrible en América Cruz Azul y no se vayan ahorita regresamos tampoco te vayas Julieta queremos tu opinión muy importante ¿verdad? ahorita regresamos vamos vamos